Para ti Sola, solita en su celestad Es acusada de corrupción Oh, 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 oh Oh, no Todo porque es un rico copel Y será amiga de Odebrecht Oh, 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 oh Oh, no Si tú la llamas No creo que responda Porque la china quedó Y te engana, y te engana Si tú la llamas No creo que responda Porque la china quedó Y te engana, y te engana Baby, no lo puedo creer Dicen que esto es armaní Ahorita sale el chino Quiere un séquitro de chino Que lo meta a veces ríos Baby, no lo puedo creer Dicen que esto es armaní Ahorita sale el chino Que sigue un séquitro de chino Que lo metan a veces ríos Si tú la llamas No creo que responda Porque la china quedó Y te engana, y te engana Vamos Si tú la llamas No creo que responda Porque la china quedó Y te engana, y te engana Y te engana, y te engana Los juanelos son Criollazos Ojalá que no sea armaní Y te engana, y te engana